Ciudadanas y ciudadanos, Rosalinda Cantú González, María Fernanda Lima Buenrostro, Cecilia Guadalupe Málaga Domínguez, María Guadalupe Robles Frutos, Brenda Marlene Barragán Juárez, Soraya Villazis Palacios, Nayeli Gutiérrez Huerta, Julio Rocha Ávila, Luis Alberto Salvador Sierra Jiménez, Antonio de Jesús Madriz Estrada y Víctor Manuel Ramírez Jiménez. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Felicidades. Aplausos. 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 Aplausos.